Opiniones por parte de los ciudadanos al final de la rendición de cuentas. Logros alcanzados por el gobernador Francisco Valle Garita son analizados por los ciudadanos. Es una gestión muy positiva. No cabe duda de que nuestro gobernador está seriamente comprometido con las necesidades del Cesar. Cuando en concreto declara públicamente que ha dado finalización a más del 80% de los proyectos del gobierno pasado. Eso es la mejor gestión, que se enlace un gobierno con el otro para determinar el desarrollo del Cesar. Se rompió ese mito de esa separación que existía entre el gobierno departamental y municipal. Me refiero a nuestra capital, Valle de Upar. Unas inversiones que llenan de optimismo a todos los cesarenses. Y tenemos la tranquilidad que va a tener un futuro muy promisorio del departamento. Me gustaría resaltar allí el tema de las inversiones tan altas y específicas y de mucha importancia en el tema vial, que es el que corresponde a mi profesión, que soy ingeniero civil. Ya resalto esa inversión alta en tanto estudios, en diseño, en vías, calles, puertos, los aeropuertos que ha invertido también y en los caminos rurales, en las vías terciarias. Una rendición aterrizada, basada en la realidad que se viene dando en el departamento actualmente. Está expresando en forma sencilla, en forma muy particular, toda la gestión que viene desarrollando a nivel de todos los municipios del departamento del Cesar.